... ...según el Grupo Municipal de Ciudadanos... ...hay indicios suficientes para pensar que presuntamente... ...se ha incurrido en prevaricación y se ha hecho un uso indebido... ...de dinero público en las obras de urbanización de Mirabueno... ...por esta razón han presentado un expediente... ...en la Fiscalía para que se estudie el caso. "...y lo que hicimos en su momento fue pedir un informe pericial... ...que estudiar y que comprobara la situación de la obra... ...y de las partidas de aquel proyecto... ...nos sorprendió desagradablemente que se corroboraba... ...el informe del perito lo que denunciaban los vecinos... ...que hay una falta de gran parte de la obra sin ejecutar... ...y que ya el Ayuntamiento había recepcionado... ...ante esto lo que hicimos fue pedir el expediente completo... ...a la Gerencia de Urbanismo y después de un mes... ...nos lo proporcionaron, hemos seguido estudiándolo detenidamente... ...y hemos comprobado además que presuntamente... ...hay una gran parte de la obra que no se ha ejecutado... ...pero que el Ayuntamiento sí la ha pagado". Algunos de los datos que contiene la denuncia registrada... ...de la Fiscalía Provincial señala que en Jardinería... ...se han cobrado y no se han plantado... ...1.200 unidades de Madre Selva... ...además también se recoge partidas de tierra certificadas... ...pagadas doblemente... ...y la creación de partidas de más de 250.000 euros... ...que no existían en el proyecto original licitado... ...adjudicado a AXA Obras e Infraestructuras. ...consideramos que hay algo que no... ...presuntamente, por supuesto, insisto... ...consideramos que hay una injusticia... ...que no es de recibo... ...y que Córdoba no es el cortijo de nadie... ...sino que es la ciudad de todos... ...y el Ayuntamiento es la casa de todos... ...que debe ser respetada... ...y estar al servicio de los cordobeses... ...entonces bueno, no hemos tenido más remedio... ...que presentarnos ante el fiscal... ...y presentar la correspondiente denuncia. Sobre lo vertido de tierra ilegales... ...en torno a estas obras... ...hecho que también recoge el expediente... ...este medio se ha puesto en contacto... ...con Amparo Pernici... ...ya que presuntamente... ...ella dio la orden para que se llevara a cabo... ...aunque la delegada no ha querido abordar el tema... ...hasta no contestar la información con urbanismo.